Otra vez, otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez? Bailando, fén, también cámara lenta Sonando una canción de los noventa Antes de que me arrepienta Quiero decirte lo secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo que tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te escapa cuenta Quiero decirte lo de frente y sin explicación El amor deja de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Con la nota que tengo siento que te estoy viendo Vente, vente, la ficha imperfecta Bebecita pa' mí me daña la mente Tú eres una buscadora Cuando lo manejas tú me enamoras Quiero que yo me haga la batidora Y aunque vaya a ser, vamos a hacerlo ahora Dale lento, marcelo violento Cuíame sin miedo y dale movimiento Déjame sentirte pegado en tu cuerpo Y cuando tú te doblas, qué rico que siempre Me he jodado, me he jodado, me he jodado A ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que Miro más ricota, tú te ves Me he jodado, me he jodado A ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que Miro más ricota, tú te ves Quiero decirte lo secreto con una canción No estoy borracho, no prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decirte lo de frente sin explicación Que el amor llega de repente Y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Yo soy tropecho Un poco de sal, limón y tranquila Porque mi nota, baby, vacila Tengo el sonido y no se acaba la vela Ya que salimos rolar Con la nota prendí en high Yo nunca había visto morir en tu side Y ya quiero darse rato, papá Quiero que sepas que me gustas, girl De fuera, dime, ¿qué vamos a hacer? Que no puedo ver con otro nivel Tú estás perfecta, mujer Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta Quiero decirte lo de frente sin explicación Que el amor deja de repente Y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Para mi corazón Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Oh no Tengo que olvidar Oh no Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no ha gustado hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Gerdavid Te canto para ti Gerdavid Oh no Gerdavid Bailamos un poquito en la oscuridad Te voy tocando un poco pero cada vez más Perdemos la vergüenza y te empiezo a denudar Sonríes un poquito y me vuelve a besar Y yo me voy para el par Pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare Nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el par Pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare Nos pare Porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvidarse del mundo y apagar el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Ya sola puede devorarte Solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo Bien duro, sin compromiso Sin anestesia Duro contra el piso Hoy es el día En que yo voy Yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida El momento de cumplir la fantasía Yeah Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el par Pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare Nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el par Pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare Nos pare Porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvidarse del mundo y apagar el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Ya sola puede devorarte Solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo Bien duro, sin compromiso Sin anestesia Duro contra el piso Hoy es el día En que yo voy Yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida El momento de cumplir la fantasía Yeah Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el par Pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare Nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el par Pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare Nos pare Porque estás tú Que David, te canto para ti Oh no, yeah Y que no pare, oh no Me vuelvo al padre, oh Oh no, eh Dímelo, te pegas y tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa Lo que pasa Dímelo, te pegas y tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa Lo que pasa Tíganme los celsis, que estoy bien suertí Camino en el aire, por culpa de las perequilas Combis bien frescos, se vuelven los puerques Que la nena nos vean y se mojan como jet ski Oh Lord, a mercy, andamos sin persión Que me veas con Jordan, goleo como Messi Tumbo la casita, con mi chapi fácil Y aparezca en la foto, parecen paparazzi No sé como una mata Que te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata Que te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Pero tíganme los celsis, que estoy bien suertí Camino en el aire, por culpa de las perequilas Combis bien frescos, se vuelven los puerques Que la nena nos vean y se mojan como jet ski Oh Lord, a mercy, andamos sin persión Que me veas con Jordan, goleo como Messi Tumbo la casita, con mi chapi fácil Y aparezca en la foto, parecen paparazzi Dímelo, te pega si tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa Lo que pasa Dímelo, te pega si tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa Lo que pasa Jertavi, mami Hoy es la noche que había esperado Y por fin se nos dio Apaguemos las luces que el deseo Nos conduce al retón Y quítate la ropa lento Disfrutemos el procedimiento Y quítate la ropa lento Recordemos viejos tiempos Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Tú eres perfecta Sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo, cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Y quítate la ropa lento Disfrutemos el procedimiento Y quítate la ropa lento Recordemos viejos tiempos Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Mujer David Te canto para ti Lewana Lewana Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito ¿Por qué tú necesitas? Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Y yo soy lo que tú necesitas No me había dado cuenta Que tú eres perfecta Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Y eso está claro No más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Oh no Tengo que olvidar Oh no Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Y eso está claro No más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Herdavid Me llaman serio que la pasé a buscar Tan solo dime dónde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Así que baila pa' mi Baila pa' mi Me encanta la manera Como me bailas así Así que baila pa' mi Baila pa' mi Me encanta la manera Como te mueves así Dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no vendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo Y ya Hay mujeres en la disco Pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Oh, 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 oh Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Tranquila Tranquila No Tranquila, dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina Dale que ella siempre me dio fuego, fuego Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas las gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo, solita en la nave Es impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo a todas las gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Si es que en el party Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo, esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Eh, 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 eh Disculpame si te vuelvo a llamar Es que yo aquí me pongo a delirar Es que cuando no estás yo me pongo a beber Porque yo sin ti me voy a enloquecer Tengo que decir que yo pienso en usted Te quiero comer, te quiero comer Cuando no la llamo Siempre me repite que ella no quiere reclamos Discutimos la molesta y luego nos peleamos Pero llego a casa en la noche y arreglamos Arreglamos Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía, mujer Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía, mujer Lo nuestro es el legal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Y me robaste un beso, ahora es que por eso Ando delirando como una en el travieso Y la verdad que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá Controlar, mamá Y la verdad que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá Controlar, mamá Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía, mujer Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos a enloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía, mujer Cuando no la llamo Siempre me repite que ella no quiere reclamos Discutimos la molestia y luego nos peleamos Pero llego a casa en la noche y arreglamos Arreglamos Y me robaste un beso, ahora es que por eso Ando delirando como una en el travieso Robaste un beso, ahora es que por eso Ando delirando como una en el travieso Y la verdad que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá Controlar, mamá Y la verdad que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá Controlar, mamá Yeah Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá Con la cara de ti y mi mujer Tu sabes que no quiero perderte Tu sabes que este amor es tan fuerte Era inmediable lo de los dos Y es que esta noche volvería a tocarte Cuando en la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estas tu Siento que nada falta cuando estas tu Por siempre tu seras mi sol y mi luz Aquí voy a esperarte antes que se haga tarde Hoy solo te pido que vuelvas conmigo Porque estoy perdido en este vacío Aquí estoy ya me ves suplicando un perdón Si en verdad te fallé nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del bebé Todo es culpa de mi estupidez Y no se si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estas tu Siento que nada falta cuando estas tu Por siempre tu seras mi sol y mi luz Aquí voy a esperarte antes que se haga tarde Hoy solo te pido que vuelvas conmigo Porque estoy perdido en este vacío Aquí estoy ya me ves suplicando un perdón Si en verdad te fallé nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del bebé Todo es culpa de mi estupidez Antes que se haga tarde Ya que es para ti No Ya Tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Cuando yo entrasé Yo siempre tu serás mi sol Después de noche volveré a tocarte La pausa Antes que se haga tarde Para ti Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ya me digas, estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Ya estamos los dos Y aunque tú me digas, estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Cuando te vi, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo, no Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás soñando otra canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados en el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita, pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita, pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo, no Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás soñando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados en el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita, pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita, pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Espero más entre tú y yo No lo superas nadie Sin dar muchos detalles Como lo muevo te encanta Y has alejado, pero no has podido No comerme, te ponen tranquilo Adicto a mis sentidos y mi destino Cuando te mueves Te mueves, te mueves, te mueves, te mueves Ahora sí Ahora sí Ay, mami Tú me quieres contar Cuando bailas, tú me estás en el alante Cuando te pregúntame, ¿a dónde te pasa? Yo te pienso que tú vienes de la casa Una que me da en el espacio Una matadera cuando baja en el espacio No me crees más que no es criminal Pienso la DJ que ya te va para mí Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola ¿Dónde estamos a solas? Cuando yo siento eso Es una vaina en la tata Moicida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Susurrata en los oídos que comienzas a calentar! Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no nos puede negar Es que te ves, tú eres de, tú eres de, de, de Ese riesgo es complicado, pinta mucho estrés Tengo puni que te busca así que me despeg Te mando pa'l otro lado como el de M.T. Y va que a ser shorty y luego tres bebé Best up, I wanna pull out to'n la TV, bebé Best up, I wanna pull out to'n la TV, bebé Best up, I wanna pull out to'n la TV, bebé Best up, I wanna pull out to'n la TV, bebé Yo le como a to'l culo que es un chique show, man Que yo la puta boca por fa'ch, be quiet Lo dejo sin trabajo, quedan flancos los talles Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle, boy Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me están tirando, saben que no le conviene Ya no soy a la mierda, pero sí sé cómo huele Pesó sesenta kilos, pero busco la XL I've been getting so much money lately Tengo que equivo a la envidia de hating Tengo que comprar una chuli, safety Todo lo que veo, water, sailing Shawty beating my beat, you like Holyfield Corramos las reuniones, like yo what's the deal Vito ropa de designer, like yo fuck supreme Vito ropa de designer, whoa, whoa Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Ese dice que gocea, see see Por fa' díl o'mo' una foto, whiskey Get the bank due-re-t, ture-t, t t, t Get the bank due-re-t, ture-t, t Get the bank due-re-t, ture-t, t Tengo que equipar la envidia de hating get it back do the third fth get it back do the third fth Y te comandamos la brecha Pa' que lo creas, pa' que vea Flow anti-dea Me mira con cara de mala Con ojera de peinada y yo con el peiné de bala Todo en el party, pocos en la sala Pa' levantar la pata, solo vamos a usar la pala Bajando el litro de green El tesoro de una cintita se la lleva a un pin Desenterramos el tesoro del jardín Y le pasamos vacilando en el carro con el bling Yo no me llevo por tu marca, compañero Estaba de neco, fue que no fue verdadero Tu nena quiero una copia de mi chavero Piensas hacer malas hasta disfrutar de enero Porque duermas sola en tu cama Y ya puedo estar ahí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí Mucha curiosidad No me aguanto, no te quiero ganar Solo dime cuándo Porque tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos ponemos Estoy jugando con la dilatación Por esa cajera paso a pensión A veces le bajo porque tengo una excepción Te juro que yo trato y pongo en la canción Te la dejen en repeat, baby Te voy a hacer todo lo que pediste en los twigs Tú no cantas pero vamos a hacer un fin Si tú me entiendes que no estamos en un herido Y no me romques, baby, dispara Ella yo me puse, chale, cultivala Vamos a matarnos en la raya Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Ella yo me puse, chale, cultivala Ay, no te voy a mentir Te voy a hablar en la clara Contigo tengo un crush Te la dejen en la cara Te la dejen en la velocidad Me mata, te aguanto Yo te quiero perdón Solo dime cuándo Yo decí de quién me amaba A mí entiste mami Y con el tonto de esperada I can't wait, why sound me La historia de confederá Con un niño feliz Un poco de la suya pero me quieres oír Si es que me quería Pero de tu mi corazón No vas a hablar de mí Ah, ya, además 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 de mí Y con el tonto de esperada Olvida lo que sentí Y tú me entiendes Lo que sea, no me permite más Suerte Mi amor, yo sé que me querías Pero no se piensa Yo no te reconozco una tía Pero, ah, porque pensaste Tengo que causarte dolor Lástima la partida Pensando Ella es buena, pero le gusta lo malo Yo te soy sincero y yo por ella jalo Tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que cruzó Por así que la dejaron Ese bandido que le hizo Díganme por qué llorar Confiéseme pa' darle piso Y él te ralo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber la señora Que ya no está sola Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Porque se me va a darle piso y él te ralo ahora Y yo la puedo defenderla aunque si me colabora Te voy a dejar, se me la hace mal que ya no entrasera Mi amor avisa, no es que acaso te incomoda Me ha reventado y que sepa que no estás sola Yo te lo caro, yo no veo golpizola Pero tengo el respeto de lo que controla Yo era del mojado a mí, dime por qué llora Te haría en tu secola, ella le da rompimos en tu celo De una llora, cuando le veo color A la clima de otra llora, a mi mujer como tú La piacera y la cañola Te voy a chicarla, te voy a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no sé ni con qué Roja, pero me puede comer Boom, 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 boom Y si hay alguien que me roba Que no pueden con mi pum 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 Por encima se me mata que me sobra un piquete, un piquete Nos dimos un par de botellas y ahora tengo la carete Yo también tengo una libresa, la tengo pulita junto a mi shawty Déjame el miedo en la cabeza, cuide con lo que sube con la story Y hay una chima por ahí Viene Juana, viene Mari, con la baby Quiere un party, un comentario, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Cómo me duele, cómo me duele Que yo no quiero y no me quiere Cómo me duele, amor y tanto nunca muere Cómo me duele, que aunque me duele tanto siempre quiero Ay, que juega conmigo pero no llama Pero está esperando lo que mi cama Ahora se entiendo su mala fama Pero el que la hace, te hago pulita, no la haga pala No me hace eso, quiero hacer eso Ay, porque una mujer no se le hace eso No es que me hagas falta, es que tú te falta Me hace así, te voy a romper, yeah, 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 yeah argumento, se escucha de esto, tú sabes que no miento, ese tiempo tuvo fecha de vencimiento, ahora mira donde yo me encuentro, y tú, me quiero hablar como si nada, como si no, saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito, porque lo nuestro me duele poquito, yo quiero hablar como si nada, como si no, saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito, porque lo nuestro me duele poquito, imagínate como de nosotros al lado, que sin ti por ser amante somos descarados, y no saben que lo nuestro es algo profundo, si no se quieren que te amo como en nada está en el mundo, sin ti por ser casado somos algo prohibido, yo ya tengo a mi mujer y vos, a tu marido, creo que nada nos importa ni siquiera los hijos, no merecemos nada, solamente un castigo, nos vivimos sin tener que vivir, si la gente habla por hablar, papel de esa felicidad, yo creando que es la verdad, que no saben que todo, todo nuestro amor es puro, es hoy una pasión que no se va a parar, yo quiero asegurar, seguro, creo que a partir de hoy no voy a hacerte tanto, estoy seguro de que es el momento, creo que he vivido muchos años, dando palos como un ciego, malgastando tiempo, siento si me enfado si la pago, pero sabes que es difícil la vida que tengo, solo necesito que me creas, ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos, me va a doler, si me dices que te vuelves con él, me va a doler, prometo que lo voy a hacer, bien, 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 ay, 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 tan bonita que tu eres, pero tan buenos genes, Dijitana, ay, 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 yo no sé lo que tienes, pero no me tienes, Dijitana, ay, 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 tan bonita que tu eres, pero tan buenos genes, Dijitana, ay, 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 yo no sé lo que tienes, pero no me tienes, Empezamos hablando de no sé qué y pedimos algo de beber, Empezamos bebiendo qué sé yo, ya y la música empezó, Y me dijo esta es mi canción y contigo la bailo mejor, Nos fuimos pa' mi casa, que es la terraza, ya, Llevamos una hora, mezclando rumbo con Coca-Cola, ya, Llevamos una hora, tomando, bailando, gozando una bola, ya, Llevamos una hora, montando estrellas en el cielo de su boca, ya, Llevamos una hora, ha quitado los chacones y anda suelta sin roca, ya, Llevamos una hora, loca, 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 ya, Llevamos una hora, loca, ya, loca, ya, Llevamos una hora, loca, pa' que se mueva, pa' que se mueva, pa' que se mueva, Un latirazo Sin abrazos, solo cantazo Que le mitan el asiento el carro Bien flexible, de una les va a tardar Ella quiere el látigo Papi dame el látigo Papi dame el látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Ella quiere el látigo Papi dame el látigo Papi dame el látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Pa' que el cuero se rompa Vamos a azotar, azotar, 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 azotar Esto es pa' la fiebre, los carros los prende El feeling lo abre, el desemoño enciende El bajo retumba, la gente se ofende La baby te mira, la monta, la guiende Buscamos la justa y nos llevamos a toda la puta La ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca Botalle, oblo, negro, la tusa y pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide que un latirazo Sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una a la pa' car Me pide que un latirazo Sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una a la pa' car Ten arrebatados los dos compartiendo la misma nota No te quiero una bella con que lo hayas disimulado Por eso te escogí, no tuviste que hacer trayao Y voy a sobarte toda más que un pan sobao Y estamos en el 2020 Pa' abajo y pa' arriba afeitao Así es que motive, ese almacén te lo tengo supervisao El panty pa' al lado y voy en tapuchao A criterio pa' del trip pa' afuera 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 Más rápido Más rápido Más rápido Taca, 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 taca. Oye, papi, ya escuchaste a Efe, que yo te voy a estar distraído. Yo estoy seguro que con ninguna lo hice como vos, sé que estás buscando a otro, pero como yo no hay dos. Tú es que se joda, si conmigo estás chorreando, te bota. Dime dónde fue el amor y la clase que lo hicimos en el interior de Karo. Sabiendo que tú eres mía, estás con ese guacho, tratando de ocupar mi lugar. Imposible igualar y no sé qué es lo que estás pensando. Si conmigo estás jugando, my girl, no te puedo entender, dime qué mierda hacer. Yeah, no sé qué es lo que estás pensando. Si conmigo estás jugando, my girl, no te puedo entender, dime qué mierda hacer. Oh, baby, oh, baby, eh. Todos esos like estúpidos en esos raperos que sabes que no son como yo. Por lo que tomen estoy lucido y sin pelos me voy a subir al show. Después te llamo, si querés, te espero en el hotel. Baratarte lo que buscas sin bajarte de nivel. Patata, te hizo placer sin que me quieras querer. No, 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 no. Ese culo rebotando en el piso, número tres, me tiene nulo y aseguro que yo voy a enloquecer. Señorita, usted me tiene a sus pies cuando grita, yeah, que no me pare. Me pregunto que este aeropuerto, aunque sabes no lo merezco. Tú me escribías y a veces te pichabas y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste, le dije y no sé si lo viste. Recuerda el último día que en casa tuviste. Ese día te convertiste en mi mono favorito. La bebida que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, no quiero quitar más horas. Mi mono favorito. La bebida que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, no quiero quitar más horas. Tú a mí me curas, a la otra soy albélico. Y me lo saben, la reya nació en México. Demonia, que quieres dejarme para México. Estoy enfermo, ya me bebe, pero para México es mi polvo favorito. Si hace no es un delito. No me metas en peso, que la llame la dedito. Trabajé pa' Puerto Rico, siempre que yo hago eso te quichito. Mami, ya te doy la quita, te retiro el ojito. Ahorita, yo te estoy de una y tú me dejas en visto. A mí me veías claramente cuando se fue con un gistro. Y no sé si yo te he perdido, sé que bebé. Tú eres mi polvo favorito. La baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, no quiero quitar más horas. Y vuelvo favorito. La baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, no quiero quitar más horas. Tú me dejaste caer. Pero ya me levantó. Llámale, tú que a la mujer. Pero ya me levantó. Tú me dejaste caer. Pero ya me levantó. Llámale, tú que a la mujer. Pero ya me levantó. Oh, 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 oh. Pero ella me levantó. Eh, 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 eh. Pero ella me levantó. Me fallaste, abusaste, vaciaste. Ella me revivió. Me dejaste, me burlaste. Ahora es tarde. Ella me rescató. Me limpió mis heridas a tiempo. Hey. Me sanó todo mi sufrimiento. Hey. Por más que me llores no pienso. Rápido con esa nena que me dice. Así que quiero. Llora, nena, llora, llora. Viste más como son las cosas. Llora, nena, llora, llora. Hey. Dime tú qué sería ahora. Llora, nena, llora, llora. Las que juegan se quedan solas. Llora, nena, llora, llora. Si te superas te repasar cada vez que te veo. You know, baby, come on. Quisiera comparterte lo que siento y lo atrevo. ¿Qué es lo que te digo ahora? Si me gozó en el dedo, mira cada vez que te veo. Me dejo estar callado a mis padres que siempre lo atrevo. Más atrás, año, come on. Si te fueras lo mismo que yo, que estuvieras aquí conmigo. Hoy te digo, y ahí, yo, tú, 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 yo. Vení más allá de un amigo. Si te fueras lo mismo que yo, que estuvieras aquí conmigo. Pero te digo, y ahí, yo, te cuento de la casa. Yo creo que yo, para la salta, decida, que también se mueve. Porque ella, que ella la vida fue de mi, que también me dueve. Tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, te pongo más cara y te rojo Tú pa' mí vales más que el oro, reyes como tú en el globo Hace calor, la noche está linda como vos Dale bebé, dame tu mano y vámonos Al medio de la pista, quiero ver mover esa cinturita Tan sexy que brillas entre todas la más bonita Si quieres amor para un rato, no me vengas con ese verso Recibe las cosas claras para ganarte mis besos Si quieres amor para un rato, no me vengas con ese verso Recibe las cosas claras para ganarte mis besos Si vos querés, ya sabés que esta historia tiene un final Nos divertimos ahora y la dejamos acá Y otra vez Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, y mis vasitos arriba, y te pones loquita mamita, baila nena con Maramá. Estoy ansioso por estar solo tuyo, te invito a una copa y pusimos que hablamos, en verdad nos tentamos, y tu te cerco con esa boquita, perderé el respeto que se necesita, no hay necesito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, doy tu cuerpo sedutor, siento que estás muy linda, como sueles estar, te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, y mis vasitos arriba, y te pones loquita mamita, te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, y mis vasitos arriba, y te pones loquita mamita. Baila nena con Maramá. Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, y descontrolarnos con las ganas que tenemos, y besar tu boca, hacerlo bien correcto, y descontrolarnos con las ganas que tenemos. Baila nena con Maramá. 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 Maramá. Baila nena con Maramá. Somos dos desconocidos, que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya y te vi recién, enamoras a quienes te ven Recontramos nuestros cuerpos, para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto, tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta al voltar Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Un tiempo en el que solo fuimos dos, no importaba nada solo nuestro amor Pero llegó un tiempo que todo cambió Y no preguntes qué, tal vez si ya es todo lo que está cambiando Ya no teníamos mucho de lo que hablar, pero no quería que pase el final Y no me preguntes si no vas a querer, que yo puedo sacar Un rato más con tu voz, dejar de lado todo lo que no te nuestro Te besaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando Pasar la noche aquí bailando Divirtiéndonos Terminando en la orilla Junto abajo el sol Te besaría una y otra vez Solo siéntate Y vamos a beber Cuando me mirarte Cuando me mirarte No me sé qué Venganate Y adiciarte Ven Que la piel Comparte y baila Dame el ping-pong En permiso relación de verdad la que llevamos No sé cómo es que aguantamos No sé cómo no cansamos Se repite la de ayer, la de ayer y el mes pasado Odio cómo nos tratamos Ni siquiera nos miramos Yo te quiero, pero te juro que hay uno de los dos No sé si bien estaré, estamos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que hay uno de los dos No sé si bien estaré, estamos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que hay uno de los dos No sé si bien estaré, estamos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que hay uno de los dos No sé si bien estaré, estamos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Es que tú y yo, sabemos a la perfección Que dentro de la habitación, nos llenaremos de pasión Y es que tu cuerpo hace conexión Cuando está junto a mí, hoy los cantidos de tu corazón Olvidé con los míos, me prometo tu seducción Siendo el ritmo de esta canción Cuando me digas Baila morena, baila morena Así es como te venía Baila morena, baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Baila morena Y astro como tú serás Baila morena Y en la sombra he vuelto loco A la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña, cualquiera se encarga De leito me guina Ya ya le entendí Solo con un beso ella Solo con un beso ella Cualquiera se encarga De leito me guina A varias lejeras Bailando y andaba sola La vi perreando y me descontrola Me saca el privado que me enamora Solo soy amada, pierdo la hora Me dice que le caiga Ella no aguanta las ganas Solo quiere una noche más Porque lo quiere olvidar Yeah Nadie como tú bailando en la disco Le tira el privado y me dejo en visto Me tiene viciado de su cuerpo adicto Por lo que si me llama no me resisto Nadie como tú bailando en la disco Le tira el privado y me dejo en visto Me tiene viciado de su cuerpo adicto Por lo que si me llama no me resisto Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Y yo ¿Qué es lo que si me llama no me asesino? ¿Qué es lo que si me llama no me asesino? ¿Qué es lo que si me llama no te vas? Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.